Estamos aquí el 13 de diciembre del año 2013 preparando un borrego al horno estilo Halmon Kit les comentaría que es un borrego enorme pesa alrededor de 35 kilos y se mete a trozado de hecho muy apenas cupo mi horno ya va a tener alrededor de unas dos horas vamos a ver como esta esto aquí podemos ver como esta escurriendo la manteca oh my god todo esto haciendo preparado al horno de una manera artesanal por el experto a Chef Peter Pan oh my god 13 de diciembre del año 2013 yo creo que este producto es más bien este tipo de borrego se le va a tener que dar unas 4 horas de cocimiento hornos de leña al árabe de Monterrey para el mundo borrego al horno estilo Halmon Kit 13 de diciembre del año 2013 continuamos aquí el 13 de enero del año 2013 viendo como va el avance de un borrego estilo Halmon Kit miren nada más ya le falta cualquier cosa estamos hablando que son unas horas nada más para que esto quede espectacular oh my god oh my god nada más esto en un horno de leña transportable hornos de leña al árabe de Monterrey para el mundo oh my god estamos viendo esto como está cocinado un borrego de aproximadamente 35 kilos oh my god si los Halmon Kit continuamos aquí el 13 de diciembre del año 2013 ya terminamos de preparar el borrego al horno un reto más para el chef Peter Queen ya que este horno dijo este borrego pesaba alrededor de 35 kilos vamos a ver cómo quedó este le dio un tiempo de 9 a 2 vamos a ver miren nada más oh my god oh my god miren nada más oh my god esto es increíble borrego estilo Peter Queen y en un momento más continuamos ¡Gracias!